El Estado de Querétaro se ubica en el lugar 15 a nivel nacional al registrar 61 casos de enero a agosto de este año, en su mayoría en la capital, informó la presidenta del Patronato Psicológico Querétano, María Eugenia Chávez Flores, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La tristeza, sí, así es. Lo que pasa es que está muy vinculado a situaciones de estrés, de insatisfacción personal, donde la sociedad marca estándares de vida y las personas quieren alcanzar esos estándares de vida, que puede ser, repito, en lo familiar, en lo económico, en lo social, en la zona del municipio de Querétaro, la mayor parte de los casos. Agregó que en Querétaro, del total de los suicidios que van en este 2014, siete fueron menores de edad y 54 adultos, en su mayoría jóvenes. Además, 17 fueron mujeres y el resto hombres. En México, cada 24 horas fallecen alrededor de 16 personas jóvenes por esta causa. Tan solo en el 2013 se registraron 5.718 suicidios en todo el país y el primer método utilizado para consumar esta muerte fue el ahorcamiento en el 78.1% de los casos, seguido de tirarse de una altura considerable, tomar medicamentos y usar un arma de fuego. Lo anterior revela que es urgente diseñar programas preventivos, por lo que el Patronato Psicológico Querétaro propuso ofrecer un taller denominado Salvando una Vida, dirigido hacia jóvenes, padres y maestros para detectar una tendencia suicida entre ellos. El hecho de que en consultorio aparezca una idea suicida es importante, no hay que quitar el dedo del renglón. Estas situaciones hay que atenderlas porque si de repente se trabaja esta idea suicida como que no ocurrió, es más sencillo que si no se registra como tal, por ahí se deslice alguien hacia esa toma de silencio. El Patronato Psicológico Querétaro atiende en promedio al mes a 84 jóvenes y de estos pacientes el 18% intentó suicidarse una o dos veces y el 9% tiene intención o una idea suicida. Con información de Andrea Martínez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro. ¡Gracias!